Si supieras mi amor, ¿cuándo? ¿Cuándo te amo? ¿Por qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Por qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Por qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero ¿Cuándo te vi? Sabía que te quería, te hice mucho tiempo sin conocerte Y no sé si supieras es por mi mente, que conocí mis sueños antes de verte Si te quiero, te extraño, ir a decirte siempre, ¿cuándo te amo? ¿Por qué quiero, te quiero, te extraño, ir a decirte siempre, ¿cuándo te amo? ¡Oh, oh, oh! ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero O el mundo te vi, sabían que te quería, te hice mucho tiempo sin conocerte Y no sé si supieras es por mi mente, que conocí mis sueños antes de verte Te quiero, te extraño, decida de creer que siempre, cuando te amo Te quiero, te extraño, decida de creer que siempre, cuando te amo ¡Qué bonito señores! Y vamos a ver Junior, que levante la mano, donde están las solteras, a ver las solteras Que levante la mano, que levante la mano las solteras Que levante la mano las solteras, vamos a regalar ¿Qué le parece Junior?